¿Hacen que la tiroides enferme o la tiroides modifica y altera nuestras emociones? Una de las preguntas entonces para la doctora Lorena Mosso, que es endocrinóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, académica. ¿Cómo estás, Lorena? Buen día. Buenos días. A ver, hablamos mucho a veces de la tiroides, pero el aspecto, me parece a mí, que menos se conoce es la relación con el estado anímico, ¿verdad? Y esto de las emociones. Esta pregunta que nos podemos hacer, ¿qué está primero? ¿Las emociones afectan la tiroides o la tiroides las emociones? Qué difícil pregunta porque es de las clásicas preguntas que podrían tener dos respuestas. O sea, en parte, obviamente, el nivel de estrés que estamos teniendo actualmente afecta todo el organismo. Y la tiroides es una víctima más también de ese estrés. Así que es verdad que el estrés, el estado permanente de este susto, que yo le digo, el paciente fija cuando tú tienes susto, se te acelera el corazón, se expresa la catecolamina, la adrenalina, los corticoides suben, pero eso daña la tiroides. Y va dañándola como daña a cualquier órgano, como el corazón, como el intestino, como el cerebro. Pero además, cuando se echa a perder la tiroides, también nos afecta el ánimo. Y también nos puede estresar o nos puede afectar la ansiedad, cuando hay exceso, o faltar el ánimo cuando hay falta. Ahora, cuando decimos alterar el ánimo, llegamos a extremos o a situaciones complejas como una depresión. Entonces, es un problema la tiroides, puede causar depresión. O la depresión, a veces mal diagnosticada, porque no se chequeó primero la tiroides. Sí, yo creo que es lo último que tú dices más correcto. Pero quizás los síntomas del ánimo, el decaimiento, el cansancio, el sentirme sin ganas de hacer las cosas, puede uno sentirlo como algo físico, como que el cuerpo no me da como un serpaciente, o como algo que no tengo ganas. El no tener ganas, por así decir, no tener ánimo de nada, eso es más una depresión pura. Esta sensación de cansancio, de agotamiento físico, de no tener energía para hacer las cosas, es más orgánica y es más parecido a lo que puede dar los síntomas tiroidios. Pero al principio, obviamente, se confunden, y la verdad es que actualmente no podríamos diagnosticar depresión sin tener hormonas tiroides solicitadas. La tiroides es una glándula pequeña, ¿verdad? Con forma de mariposa, por eso se le dice la mariposa. Está situada en la parte delantera del cuello. ¿Qué rol cumple la tiroides? También puede producir dos hormonas esenciales para el organismo, que es la T3 y la T4. Así es. Y que regulan el metabolismo de todas las células. Y son hormonas determinantes para el crecimiento, la inteligencia, la fertilidad, y cada una de las funciones del ser humano. Entonces yo digo, si es una hormona tan, esta glándula, digo, es tan importante, ¿por qué ha tenido tantos años así como mirada en menos? No mirada en menos, pero que no la pescaban mucho. Sí, la verdad es que las hormonas en general son una especie como de enigma en la medicina, que yo creo que en los últimos años se ha ido adelando, porque son un poco complejas de entender en el sentido que actúan en todo el cuerpo. O sea, nos pasamos años tratando de entender el funcionamiento de las hormonas sexuales, de los estrógenos, de la testosterona, que son las más conocidas, que actúan en todo el cuerpo. Pero estas otras hormonas, como la tiroides, como las de la hipófisis, como los corticoides, que también actúan en todo el cuerpo, son más difíciles, y por eso no demoramos. Pero ya no, ya todo el mundo ya está sabiendo más. Sí, pero ¿no hay algo de machismo en la investigación? Como es una hormona que se altera más en el caso de las mujeres, que las consecuencias han sido más en el tema de las mujeres. ¡Guau! ¡Qué difícil pregunta! Me pregunta a mí que soy investigadora y soy mujer, y que el mundo académico, como todos los mundos sabemos que no es fácil. Yo creo que hay un tema también de las propias mujeres. Quizás en el último año hemos logrado que también, lo que siempre entienden las mujeres como su médico, que es el ginecólogo al que no dejan de ir, están aprendiendo más de esta enfermedad también y están entendiendo que la hormona tiroides también es importante. Pero eso pasa porque no nos preocupamos de la salud global, quizás. Cada vez los médicos tenemos que preocuparnos y volver a recordarnos, y a los alumnos también les tenemos que volver a estudiar, a recordar a los estudiantes de medicina, que no somos solamente la presión, la diabetes, el colesterol, el valor de esto, sino que somos globales. Si todavía no llegan lamentablemente pacientes que han pasado años buscando la causa de su enfermedad, y la enfermedad puede ser tan simple como un trastorno hormonal que se trata y se mejora, o un déficit de vitaminas que también son tan relevantes, y trastornos metabólicos que están ocultos detrás de muchos síntomas que pasaron antes por psiquiatra, por terapeuta, y que no se encontraron. Ahora, decíamos que estamos conversando con la doctora Lorena Amoso, que es endocrinóloga. Lorena, pero si bien es cierto que afecta más a mujeres que a hombres, cada vez hay más hombres que tienen problemas de tiroides. El senador Rossi, que hace poco lo operaron de un cáncer de tiroides, justamente. ¿Por qué a los hombres les está afectando cada vez más, o recién ahora se están chequeando más? Hay un poco de las dos cosas. Ahora, los estudios dicen que efectivamente hay un aumento diagnóstico, porque tenemos más exposición a hacer exámenes, hay más ecografía, hay más disponibilidad, pero también hay un aumento real de la incidencia de la enfermedad. Y ahí es donde hay mayor investigación que hacer, sobre todo en Chile, porque tenemos más prevalencia de enfermedades, al parecer, que nuestros países, incluso los vecinos. Enfermedades de tiroides. ¿Por qué? Y, bueno, las causas estamos buscándolas. Una de las causas que hemos encontrado hasta ahora es la asociación con la obesidad. En Chile tenemos mucha obesidad. Tenemos un índice de masa corporal promedio, según la última encuesta de Nacional de Salud, alrededor de 26, siendo que lo normal es entre 20 y 25. Incluso entre 18 y 25, dependiendo del sexo y la edad. Entonces, somos un país, entre comillas, obeso. Y la grasa corporal tiene un montón de efectos sistémicos y también afecta a las glándulas. También la grasa es un reservorio de tóxicos. Y la tiroides se puede afectar por este exceso de inflamación sistémica. Se generan anticuerpos y se genera daño. Y, al parecer, también muchos disruptores hormonales como tóxicos pueden también estar en la grasa y dañarnos progresivamente. Y eso es lo que estamos investigando, el por qué en Chile están más dañados. Ahora, también puede haber una influencia ambiental, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto, del ambiente de todo lo que tocamos. O, no sé, temas de radioactivos. O sea, sí, hay temas de radiación, temas de la capozona, temas de los tóxicos que están en los alimentos, los pesticidas. Sí, es muy sensible la tiroides. Por supuesto, y como todos nuestros órganos son muy sensibles y con los que son muy vascularizados más aún. Y los plásticos también. O sea, hay muchas cosas que nos afectan. En Chile consumimos más plástico que en el resto de Latinoamérica. Es un dato interesante. 51 kilos de plástico al año. ¿Cómo que consumimos plástico? Por chileno. En términos de uso. En términos de que usamos plásticos. ¿Y eso? Y los plásticos liberan, algunos plásticos liberan sustancias que pueden dañar las glándulas. Por eso es que hay un triangulito en los plásticos que hay que aprender a usarlo. Que algunos pueden ser, por ejemplo, usados en el ser humano, en microondas, por ejemplo, porque cuando se calienta liberan sustancias que dañan las glándulas. Y otros no se pueden usar. Eso es lo que nos motiva ahora en la investigación. Ahora, me hacen notar que, claro, también el alcalde de Ñuñoa, Pedro Zabat, también fue operado de cáncer de tiroides. Ahora, esto es una enfermedad con los problemas a la tiroides genéticos. Es muy hereditario. Mamá que tiene problemas de tiroides, 90% posibilidad de que la hija también. Sí, o sea, yo diría que el fondo no es tan 90%, sí, pero sí tiene mucho más riesgo que el resto de la gente. O sea, si en Chile, por ejemplo, tenemos un riesgo, una mujer alrededor de los 50 años, entre un 15 y un 20%, van a tener problemas de tiroides, o sea, una de cada cinco. Si tu madre o tu hija o tu hermana, que es lo directo, tiene enfermedad tiroidia, tu riesgo puede ser tres veces más que eso. O sea, tu riesgo puede ser hasta un 60%. El otro día me comentaron en una farmacia que el Eutirox es uno de los mercados más vendidos. O sea, es impresionante. Sí, sí, bueno, gracias a Dios tenemos ahora la posibilidad de que esta enfermedad también está en el GES, el tratamiento. Así que en el fondo está al alcance de todo Chile la terapia, la levotiroxina. Así que esperamos que todos tengan acceso también. Yo le digo la marca porque es la más conocida, es la que más se ha usado y la que por más años lleva, digamos. Claro. A todo esto, ¿hay alguna edad en particular que tú recomiendes hacerse el primer chequeo de tiroides? Yo creo que hay que, bueno, hacemos el primer chequeo por ley cuando nacemos. Al recién nacido chileno se le hace por ley el examen de SH neonatal. Y lo recuerdo el por qué, digamos, es porque era la principal causa de retardo mental infantil. O sea, ha sido relevante, era la principal causa de cretinismo. Así que se hace el examen. Si es un hijo de madre con enfermedad tiroidia, yo recomiendo que eso el pediatra lo sepa para que repita ese examen además, más adelante al año de vida alrededor. Después hay que preocuparse en el periodo de pubertad, sobre todo en las mujeres, y inmediatamente después cuando va a tener hijos, cuando quiere embarazarse, en la edad fértil, y alrededor después de los 50 años. Claro, justamente esto de... Se ha puesto mucho énfasis en que las mujeres que están embarazadas se hagan el examen. Así es. Porque lo hemos visto en los estudios nacionales, que son los que hemos llevado acá a la universidad, que muchas mujeres en Chile no sabían que tenían problemas tiroidios. Y el embarazo es un estado de alta demanda, o sea, va a requerir hormona tiroidia para ella y para su guagua. Detectamos que alrededor de un 20% de las mujeres embarazadas, primer trimestre, tenían enfermedad tiroidia sin saberlo. O sea, parte de las que ya tenían el diagnóstico. Así que eso es mucho. Y eso puede afectar al bebé en el funcionamiento cerebral en las primeras semanas de embarazo. Así que es relevante. Ahora, el cáncer de tiroides, que es uno de los cánceres menos agresivos, ¿no? Así es. O sea, si te va a dar cáncer, ojalá que sea de tiroides, porque de ese no te vas a morir. Eso esperamos. Se dice. Pero puede llegar a ser... ¿En qué minuto puede convertirse realmente en algo muy grave? Cuando dejamos pasar el tiempo, cuando no lo diagnosticamos a tiempo, cuando tenemos, por ejemplo, lamentables casos de recuerdos de pacientes es que tenían una pelotita en el cuello y se la tocaban cada cierto tiempo. Y sí, mira, creció, ¿no? Y pasó un año, pasaron dos años. Y de repente, cuando llegaron, ya esta pelotita había dado metástasis, ya estaba fuera de la tiroides. Y cuando está fuera de la tiroides, ya es más difícil que sea curado. El cáncer puede ser mejorado. Si yo lo trato, está localizado, intratiroidio. Pero si ya está fuera de la tiroides, es más difícil. Así que es verdad que si lo tratamos bien, nadie debiera fallecer por esto si lo detectamos a tiempo. Pero sí, hay pacientes que pueden fallecer de cáncer de tiroides. Eso hay que decirlo, porque si no, también no le damos la importancia necesaria. Teniendo, y sí, volviendo al comienzo antes de terminar, las emociones cuando afectan a la tiroides. Más allá del estrés. Por ejemplo, puede decir que tiene una gran tristeza, que tiene cosas que no ha comunicado. Cuando te enferma la tiroides, ah, se te quedó todo ahí metido en el cuello y por eso se te inflamó. ¿Qué credibilidad le dan ustedes desde el otro lado a todo eso? Sí tiene que creerle. Siempre hay que creerle a los pacientes. O sea, esto de la lágrima en la garganta de la canción es real, digo yo. O sea, uno siente todo en el cuello. La tiroides es muy sensible, se afecta, se daña, se destruye físicamente. Es increíble como la tiroides se daña físicamente. ¿Cómo se ve cuando se daña físicamente? Se ve como si fuera una gran cicatriz. Como una cicatriz de quemadura. Tú ves la tiroides sanita, se ve muy bien. Y cuando está con quemadura grande, así se ve la tiroides. Cuando sufre. Cuando sufre. Y después de las emociones, o sea, la vida emocional tiene mucho que ver con las enfermedades. Tú puedes hacer un paralelo entre la vida emocional de un paciente y las enfermedades glandulares. O sea, que la tiroides podría ser como el mejor termómetro, detector de nuestro ánimo, de nuestro problema emocional. Así es. Y eso es lo terrible también de cuando nosotros tratamos después. Tratamos de parecernos a la tiroides normal dando remedios, pero la verdad es que no siempre se logra. Así que tenemos variaciones que no las conseguimos. Y por último, cuando ya te sacan la tiroides, ¿qué pasa con las emociones? A ver, deberíamos, lo que decía, tratar de que no pasara nada. ¿Ya? Tratar de perseguir con los niveles hormonales que tú estés siempre normal, alto, que no te falte. No basta con que esté dentro de lo normal. Hay todo un cuento con los rangos normales de los laboratorios. Necesitamos no solamente estar normal. Yo digo, mira, es como estar dentro del edificio. Pero yo me siento bien en el piso 12 y no en el piso 1. Eso hay que controlarlo. ¿Y eso depende de cada persona? Eso depende de cada persona y de los otros medicamentos que tome, de su estado físico, de la edad, de cómo lo tome también, que tiene que ver en la mañana, en ayunas. Hay varias cosas que hay que ir controlando. Bueno, hemos conocido un poco más entonces, o llamado la atención sobre este tema de la tiroides. Ya saben ustedes que está muy ligado a los cuadros emocionales. Y cuando vayan a la ginecóloga, pídanle que le haga la orden del examen de tiroides. Y si se sienten mal y van a la psiquiatra o al psicólogo, primero la tiroides y después veamos si realmente hay un problema como para antidepresivo y todo lo más. Eso es. Así es. Gracias Lorena Mosso, endocrinóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Que estés muy bien. Gracias.